... No son tornados de mi suegro, pero nunca vi yo ver así, horizontal. Yo no vi eso. Estaba juntando todo lo que volaba. Volaban papeles, sombreros, sillas, mejas, ceniceros, cigarrillos. Toallas de pileta, hasta los perros volaban. La perra ladra a los truenos. Los perros aterrados en la galería. Yo me siento en os. Miro todo volar. Sueño con mis zapatos de purpurina esa noche y con otros países. No hay internet, no hay luz, ni teléfono hay. Acá, 20 días, son como 200 años. Alguien dijo, vino un tornado de dos colas. Me imagino un dragón bífido, muerto de calor, golpeando la tierra que vuela. Transformando en viento y chorros de agua. De tanta falta que hace el agua, ya no nos quejamos de que no hay luz. Me gusta irme de la ciudad, puedo bañarme un día sí, un día no, incluso dos no. La tierra no es mugre, la ciudad y sus olores. En la provincia, a un árbol, lo puede partir un rayo y no muere. Hay muchos insectos, raros, grandes, que no me asustan. Hay sapos como tatúes. Hay pájaros como carpinchos. Hay carpinchos. Y hay monos como personas. Que me miran y me tiran palitos. Que me miran y me aullan. Un poco me asustan. Hay flores de todos los colores. Pero como hay seca, ahora están todas engamadas. Con la tierra colorada, que es marrón. Los musgos son secos. Ahora. Porque casi no llueve. Acá, cuando llueve, se cae el mundo. Y las ramas de los árboles, sobre los niños. Sobre otros árboles. Sobre las casas. Las palmeras son tan grandes, que dejan caer sus partes. Y todo parece una foto antigua. Todo engamado, color sepia. Pero cuando no hay seca, acá el verde es fluorescente. Y el rojo es violento. Y el rosa. El blanco casi no existe. Solo en las garzas. Todo está teñido de la tierra colorada. Que no es colorada. Es marrón. Ese árbol que se partió en dos y siguió, ahora es hermoso. Yo me siento como él. Yo me partí en tres. No fue un rayo, pero casi. Hay agujeros negros en el pasto. Son perfectos. No meto el dedo, porque me dan miedo. Están entre bolillos, cada metro cuadrado. Me imagino debajo túneles que conectan la casa, la casita, la pileta, las hamacas. Es un subte línea tierra. Son cascudos. Cascarudos en porteño. Son bichos negros, con coraza y cuerno. Dicen que salen en enero y vuelan. Y vuelan, sin comer hasta morir. Yo nunca los veo volar. Solo veo su red de agujeros negros y sus cadáveres en el piso. Gracias. Bueno. Eso era fuera del micrófono. Yo voy a leer un pedazo de Movimiento de la Costa. Camino por la senda costera. Llegué en tren hasta su extremo. El sol descansa sin frío como un manto sobre el fin del mundo. Huele a mar en el bosque, entre las piedras y los árboles. Entre los troncos y los pájaros voy por la ladera de la montaña. Veo el mar. Es una bahía. Un pedazo de mar con corriente. El viento frío agita las olas y al mismo tiempo los árboles crujen tartamudos. Son grillos enormes y lentos. Un bosque de patas de grillos grises, agitadas por el viento, que baja desde el hielo. Pasa por el mar bajo el sol y llega hasta donde camino, entre ramas y barro. Avanzo. Los pájaros cantan, me ven. Es empinado, pero avanzo. Cantan todos con volumen. Subo más. Un zorro fueguino se frena frente a mí. Me mira. Quietos cierto minuto. Gris, marrón y rojo. Retrocede y desaparece. Silencioso. Entre las ramas caídas. Busco en la sombra con la mirada y nada. Estoy adentro del bosque. Subo atento entre los pájaros que cantan. Una vez arriba, retomo el paso y avanzo. El ritmo de mis pasos parece constante. Cubre al bosque una sombra suave, un manto que diluye el contraste. Verde, verde aguado de las hojas, gris de los troncos, pero dorado, se cuela un destello lineal. Un racimo de hojas estalla con el brillo del sol, preciso, caprichoso. Ilumina hojas marrones, una flor blanca. No puedo evitarlo. Me detengo completamente. Me quedo con ella. No es especial, pero arde de luz divina. La miro de pie, agachado, desde varios ángulos. Apoyo en un árbol el palo que me ayuda a caminar, sin saber que se va a quedar ahí cuando me vaya. El olor a sal viaja sobre el viento frío. Viene de las montañas y zumba, entre árboles grises, flacos y quebradizos. Las verticales cortan mi mirada, pueblan el bosque finito. Subo una roca y descubro el mar entero. Me expande con sus olas anchas, con su viento, algo se despliega en mis homóplatos. Camino hasta la punta. El viento me remonta a la mirada. Aparecen las montañas atrás, azules, negras, nevadas. Piedras que miran el mar, me miran a mí. Piedras que miran las piedras. El musgo amarillo al sol cubre las rocas más grandes de esta playa, hecha de piedras grises. Redondeada con una cara dorada, a veces naranja, que mira hacia el otro lado del mar. Hacia las montañas nevadas. De ahí viene el viento. Un mechón de pelo frío. Un rulo me toca la cara. Las olas croan contra las rocas. Hacen un eco de sonidos huecos, que luego estallan y se van brillando en fade. El viento suma algo de distorsión. El aire frío es mi lugar en el mundo. Me toca la cara su pelo invisible. La muevo para escucharlo. Hacia un lado, hacia el otro, hacia el sol. Cuando levanto la mirada, entra. Como una corriente directa, las montañas, el mar, los canales de mi nariz. Huelo el viento frío de sal y nieve. Suena, me susurra, saturado. Me paro sobre las piedras doradas y estiro hacia los lados los brazos, en un movimiento lento que no se detiene. Como el mar en su bahía. En un canal, en una ola. Alguien se ha detenido. Alguien se está moviendo. El pelo frío del viento. La piel musgo dorado al sol. Una piedra entre las olas. No decido el movimiento. Y este está en este hermosísimo fanzine que hicimos con mis compás del taller. Serios en los almuerzos. Hace unos días no entiendo cómo sigue todo. Serios en los almuerzos. Mis amigos muestran su aldea, el mundo, las manos que sostienen, las que se extienden. Un grupo de personas se mueve con ritmo o con apuro. Por eso quizás está bien no mirar más allá. El pasado aparece como un temor. El presente es pesado y simple. Un biólogo no llega a fin de mes, se endeuda para prender nuestra heladera. Hay personas chatas y aburridas que solo se ocupan de sí mismas, se quedan también con un combustible, un porcentaje y piden. Todos acordamos en darles. Todos acordamos en darles. Nos dejamos que es casi lo mismo. Creo que el futuro no tiene nombre propio, por eso lo señalamos con palabras vacías y brillantes. Como soy optimista o cobarde, propongo mil planes de batalla. Incluso alejo el salero del plato de vidrio, pero mi forma de pensar me hace vago. Desde chico me obliga a saltar pasos y me aburro en los tiempos muertos para estar demasiado cansado el día siguiente. Gracias. ¿Qué le pasa al poema? Entre las flores toma independencia. Camina de costado, se desnuda, cerca de vos estalla hacia adentro, descarga letras, brota en la hendidura de una caja cúbica, acaricia las plantas, les habla, acumula fragmentos, rituales, pétalos, busca una religión, pide sangre, se destruye, muere. Con los ojos cerrados cambia de color, cambia como el sol, cambia de emoción. Pregunta cosas estúpidas, deja huellas en el mar, quiebra el asfalto, te encuentra por primera vez, y lo van a una historia. No tiene máscara, no tiene disfraz. Teje, punto, teje, Santa Clara, cose, remete, remete, remata. ¿Necesita otro lenguaje? Se sienta en el pasto, mira el cielo, se duerme sobre tu hombro. Te atrapa en un instante, presta atención, otro par de ojos. Dice y se contradice el poema textura. Insiste, insiste, cambia, sigue, sirve, se expande, expande, está precioso. Droga salvaje, descomunal, belleza total. Jogging de entrecasa, gorrito de lana, vestido de fiesta. Se lleva todo por delante. Existe en lo chiquito, en pedacitos, en la basura. Corazón líquido. Hoy que camino en esta tierra arrugada, hoy que mi lengua contiene un error que no puedo descifrar, puedo estirarme y tocar el poder de la muerte en mi interior. Se expulsan por la superficie de los huesos, fragmentos de mi vida. Necesito un cuerpo que me contenga. La naturaleza escasa, sostiene el corazón como un líquido, rojo, arrastrado por el amor natural de la gente. En esta ceremonia, una mujer destruye sus márgenes. La naturaleza es cosa seria. Escucho gritos en las flores. Recorro lugares como si los viera por primera vez. Siento que eso me va a salvar. Acostumbrada a ver las cosas cuando están fuera de mí, necesito defender la vibración de mis manos, el calor en el pecho. Mis poemas son una extensión de algo más grande. En una esquina en forma de verso encuentro una palabra. Hay derrotas y triunfos en una flor seca. La vida está más cerca, aunque no sepa lo que eso signifique. Retuerzo la vida, hebra continua con agua tibia. Al sol, los perros, los testigos. El brillo de una casa, el brillo de una casa desde la raíz. Con las manos, con los dedos, los toco espesores que se envuelven en la piel del placer. Se calienta todo. Respiro a fuego leña. Recolecto cáscaras de mujer en un laberinto dentro de otro laberinto. Vengo de caminar y estoy abrumada. Me devuelve el ánimo encontrar flores con sus alucinantes colores. El olor al jazmín brota de forma inesperada. Hay placeres en la piel aún en los terrores. Es evidente, no solo para mí, el clima se descontrola y nosotras podríamos desaparecer. Espero me sigan en este paseo para saborear la pérdida de las riquezas del verano. El olor de este otoño evoca tristeza, sensibilidad color sepia, hojas caídas sobre tierra muerta. Mudé mi cuerpo de casa, sucias paredes, escombros, polvo, 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 basura, insectos, regalos, guías. Hay placeres en la vida sin la promesa de estabilidad cuando falla el mundo que creíamos. vengo de caminar, el mundo no se salva, estoy viviendo el presente, me transporta a una vida sin garantías. Desde el interior de mi órgano mayor siento podemos destruirlo todo. La extinción se parece a brotar en paisajes devastados sin armonía ni conquista. galpón. Hay un bidón de grasa roja, espesa, casi infinito. Él tiene un tajo en la mano con los años, chapa oxidada, calendarios. No hay lugar pareciera para casi nada, no parece un lugar que se pueda habitar tampoco, salvo por arañas, por animales alados que tanto me aterraban de chica. Tenía miedo que se escondan en mi pelo. Colas ágiles detrás de cajas, tendones que hicieron pinza de su mano, un dolor insoportable y tantos golpes metálicos precisos. Un lugar para el oficio, para lo inventivo, un futuro palpitante. Y yo, una niña de pelo sucio, duro, sin temor por las manchas y muy lejos de los guantes que me preservarían de su futura herida. ¿Cuándo una es máquina y cuándo herramienta? ¿Cuándo habría la tranquilidad por un plato de comida? La grasa roja baja mientras él ajusta. Con mi mamá siguen trabajando, es de noche, un banquete de hierros, panecillos de aluminio y un dibujo mío de contrabando en la puerta del galpón hecho con aerosol. Y en algún sentido soy la misma niña, mujer, manchada, diferente, con una cicatriz diferente, tatuada en la rodilla y con el anhelo de arreglar también el balancín. Sin saber cómo mierda se usa el torno, sin saber el nombre de la llave hueca tampoco que cuelga, de la morza que cuelga, la que está arriba de todo reposando ahí sobre la mesa perdida durmiendo chiquita en una caja de arandelas o en la bolsa de las tuercas que él ya olvidó donde se encuentran. Demasiadas preguntas, flor, nerviosismos, las explicaciones son fascinantes, la ternura y chistes son ridículamente familiares, sus cuerpos están exactamente en la misma posición realizando la misma acción. El bidón de grasa roja ya casi está vacío, su olor es el que pendula, él es el responsable de lubricarlo quieto, todo lo inamovible del cuerpo, yo meto la mano rascándolo casi con desesperación. Mis padres no están muertos, ríen, todavía respiran, son de carne gruesa, digo, de la más gruesa y tierna y no de chapa oxidada, aunque el tiempo me quiera decir y comparar a mí con lo contrario, su mano no es una pinza, sino una extensión, yo no soy un mal dibujo en la puerta de su portón. Gracias. El poema de la bombacha en la cartera. Ese poema que me leíste esa vez de la bombacha en la cartera de la exnovia, poeta, de tu amigo conocida, la que se volvía con la bombacha en la cartera desde la casa de otro, pero pensando en él, pienso que soy yo en este momento y me causa risa que acá esté haciendo otro poema, otro, que se desprende de esta húmeda cartera de cuero vieja para que me llegue cierta data desde un más allá de vos. Collar de perra Siempre aguardo un paseo engancho y veo siete agujeros. ¿Quién puede imaginar cuánto cabe, cuánto se puede guardar todo el entusiasmo de los perros que en la calle de pozos, heridas y huecos donde al patear abunda? Y a mí, que me gusta imaginarme fantasma arrastrando una estela peluda a justo, a justo, a justo mi soa de fantasma de mi ser. No de mujer, pues sí, vagabunda. Sacame a pasear, escribo y le digo a mi perro que no tiene interés de perseguir al gato esta vez. Que sí, lame sus patas y no me mira. Yo no confundo lenguas ásperas de gato con las de muerte. Yo me conozco y conozco a quien duerme conmigo en mi cama esta vez. Yo la conozco por sus lamidas en domingos, por sus paseos y le pido, mientras ella mima mi piel peluda, vivir en un mundo donde nunca deje de haber desamor. En mi casa ni en ninguna. Siento y toco con mi dedo, trato de meter y atravesar siempre ese nuevo ojal, algunos todavía estrechos y sin pasar por una vida plena, espuma. Y a mí, que me gusta apretar, engancho y ajusto todavía un poco más mi soga de fantasma que pasa por los huecos de la piel dura, del cuero que están hechos los collares de las mujeres, por los que no querrás nunca dejar de pasar en tu vida. Pero yo la saludo cordialmente porque animal no soy. Gracias. Estos poemas que leímos están en este maravilloso pancín. Repetía lo que decía Fede. Gracias. En 15 minutos viene la última mesa así que no se vayan mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!